Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 19 de julio, hoy es lunes, no hace falta que os lo diga. Y vamos a seguir, claro que sí, repasando la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal? Hola Pep, ¿tú sabes qué día es hoy? ¿Qué pasa? El lunes antes de mis vacaciones. Entonces iba a decir que vamos a seguir repasando, pero no durante mucho tiempo, por suerte. Hostia, bueno, bueno, pensaba que me iba a... O sea, para que veas cómo estoy yo, lo único que tengo marcado en el calendario ahora mismo es la versión 2.0 del Genshin Impact, que no os quiero agobiar más de la cuenta, pero nos jugamos mucho esta semana con Ayaka. Como no me toque Marta me hundo, te lo juro. De verdad. O sea, dependo del gachapón, pero no te lo imaginas. Las adiciones, qué malas son. Mañana os cuento más porque hoy tenemos otras noticias. Mira, de hecho, empezamos como a mí me gusta, con una noticia tocha tocha y de última hora. Porque con el cafetito de esta mañana leíamos que Tencent va a comprar a Sumo Digital. Cuidado con esto porque se va a gastar 1.300 millones de dólares y eso que ya tenía un 8 y pico por ciento de la compañía. Sumo Digital es un estudio mucho más grande de lo que parece, porque tiene además de varios equipos por Inglaterra, que si Newcastle, que si Sumo Warrington. Este tendrá un significado especial en Málaga. Lo aprendimos hace poco, Marta. Pero compraron también The Chinese Room hace un tiempo, tienen otros estudios y hacen un montón de cosas. Quiero decir, yo le tengo mucho cariño a este estudio porque empezaron trabajando mucho con SEGA, con el port de Loudran 2, con el juego de tenis de Sonic, que antes de ponerse con los coches o con las carreras o con los cars, lo intentó con el tenis y todo eso lo hizo Sumo Digital. Y fíjate, no quiero hacer aquí un monográfico, pero en cierto momento yo pensé que los iban a comprar en Sony o en Microsoft, porque han trabajado mucho con ambas compañías también. Ayudaron a la gente de Xbox con Crackdown 3 y han trabajado mucho también en LittleBigPlanet. De hecho, la última entrega, ese Sackboy Big Adventure, es suyo también. Total, que yo pensé que los iban a comprar otra gente, pero no debería sorprendernos que los compre Tencent. Vaya, quizá es un grupo demasiado diversificado incluso para lo que interesa ahora mismo a Sony o a Microsoft, pero vaya, noticia importante, importantísima diría yo. También cuando dices Pep que no debería extrañarnos, también recordar que Tencent no estaba ajena tampoco al trabajo de Sumo, porque hasta ayer era el segundo mayor accionista de la compañía, tenía el 8,75% de las acciones y si esta compra al final se hace efectiva, se convertirá en el máximo accionista, en el accionista número uno, con el 43% de las acciones. Así que básicamente tendría muchísimo poder en lo que se hace. Sí, sí. Es un estudio interesante. He leído varias cosas sobre ellos. Fueron de los primeros que apostaron fuerte por India, por ejemplo, y tienen un equipo muy grande ahí. En total son 1.200 personas, con lo cual no están comprando poca cosa. Estos de Tencent, vaya, y de ahí el precio de la operación. Vamos con Ubisoft, porque tenemos muchas cosas. Antes de leer esta noticia, de hecho, iba a ser la recarga de hoy casi exclusivamente dedicada a Ubisoft. Y tienen de todo. Bueno, malo, nuevo y no tan nuevo. Lo primero es que hay un sindicato, no me atrevo con el francés, Marta. Solidaire Informatique. Que ha interpuesto una demanda contra la empresa que llevaba ya un tiempo preparando en relación a todas esas denuncias de prácticas abusivas y acoso sexual y toda la pesca. A pesar de esas iniciativas y esos pasos en la buena dirección, parece que no se lo acaban de quitar de encima Guillemot y compañía. Sí, por poner a la gente rápidamente en contexto, hace un año el periódico francés Liberation sacó un reportaje de investigación en el que señalaba la cultura tóxica, la cultura sexista, que se había desarrollado en varios lugares de la compañía, pero especialmente en Ubisoft Montreal. Cuando se publicó esta pieza, por un lado Guillemot salió para disculparse. El responsable del estudio de Ubisoft Montreal rápidamente dimitió. También los responsables de Recursos Humanos, ya que se había señalado al Departamento de Recursos Humanos como el brazo silenciador que había permitido esto. Entonces Guillemot, tras estas dimisiones, salió a disculparse por todo lo que había pasado. El caso es que en ese momento el sindicato ya dijo que iba a interponer esta demanda para lo que iba a contactar con empleados y antiguos empleados de Ubisoft para ver cómo delimitaban la denuncia. Básicamente definen lo que ha pasado en el estudio, en la compañía en general, como acoso sexual institucional, lo que significa que, y cito, Ubisoft ha colocado, mantenido y fortalecido un sistema en donde el acoso sexual está tolerado porque es más rentable para la compañía mantener a los acosadores que proteger al resto de empleados. La presentó esta denuncia el pasado viernes, por lo tanto aún no sabemos nada. Lo que sí creo que es también importante para entender el contexto es que no sé si recuerdas, Pep, que hace unos días, la semana pasada, hablamos de un documento en el que Ubisoft se mostraba preocupado por perder talento debido a la cultura tóxica y a la penosa imagen de la compañía. Pues este documento, al parecer, se filtró porque en Le Telegram, que es otro periódico francés, entrevistaron a varios empleados para pedirle, o sea, para preguntarle si de verdad estas medidas que anunció Guillemot se habían traducido en una mejora de sus condiciones y todos estos empleados dijeron básicamente que las dinámicas laborales que propician el acoso siguen hoy en día presentes en Ubisoft. A ver, a ver en qué acaba todo esto y a ver también ahora está todo el mundo hablando de ese tema, ¿no? ¿Cómo puede ayudar? Vamos a creer lo del teletrabajo y los cambios en la forma de relacionarnos todos con el curro y estaremos atentos, faltaría más. En ese documento, Marta, también señalamos la última vez con cierta guasa lo del riesgo alto de retrasitos. Y efectivamente anunció el viernes UBI que Rainbow Six Extraction, previsto para el 16 de septiembre, se va ahora a enero de 2022. No es su primer retraso, nos sorprende que se anuncie este cambio de fecha tan poco después de fijar la fecha anterior durante el E3, pero bueno, ya sabemos que efectivamente está la cosa complicada. Y como ha quedado un hueco ahí, también redistribuyen el Raiders Republic, que de nuevo hace mucho que le conocemos, hace un tiempo ya que debería haber salido, pero lo encajan ahora el 28 de octubre. Sí, lo que pasa con el Raiders Republic es que pasa del 2 de septiembre donde estaba últimamente fijado hasta, como tú has dicho, el 28 de octubre. Los anuncios de estos retrasos se han hecho a través del blog de Ubisoft donde, pues tampoco, como es normal, no se ha dicho demasiado. Básicamente quieren pulir las experiencias, necesitan un poco más de tiempo y básicamente que eso es lo que tenemos. Y después se ha empezado a enseñar un juego nuevo que se presentará oficialmente hoy, iba a decir a lo largo del día, pero está la hora por ahí en alguna cuenta atrás, no lo he mirado, pero es algo de Tom Clancy, es por lo que podemos ver un juego de disparos en primera persona, que en cierto momento se pensó que podía ser el Heartland, este de Division Free to Play que tiene que salir más pronto que tarde, pero la gente se fijó un poco más y parece claro que esto va a ser un hero shooter que de hecho se filtró también con el nombre en clave Battle Cat, supongo que se lo van a cambiar, y que es un crossover de Splinter Cell, The Division y Corregón. Sí, la hora, confirmo que la presentación será hoy a las 8 de la tarde, horas península española, evidentemente. Ahí está, gracias Marta. Y como tú dices, se está especulando con que es este crossover, sobre todo a raíz de unos textos que han sacado en su noticia, unos parrafitos en la noticia de Eurogamer, la original, la del Reino Unido, donde dicen que una de las pistas es que el guión de Clancy es una X, entonces eso ya se había visto antes en las filtraciones que hubo del crossover, este uso de la X como el guión, así que pues eso, parece que no va a haber sorpresa. Fíjate, es muy extraño el logotipo, bueno, cómo han pintado o decorado esta etiqueta de Tom Clancy, que es con colores rosas, no festivo, pero sí desenfadado, desde luego poco serio. Poco Tom Clancy, a Tom Clancy eso no le gustaría. Sí, sí, pero bueno, tampoco le puede preguntar, tampoco creo que le importe. Así que veremos qué pasa. A mí me parece muy free to play, lo poquito que se ve y que cada uno piense aquí lo que quiera y que lo disfrute como pueda, pero yo creo que va a haber enfados. No creo que veamos a Sam Fisher, pero sí veremos a algún espía de Ther Reklon o algunas cosas así de Splinter Cell y creo que va a ser uno de esos regresos que pueden picar un poco a los fans, pero bueno, a las 8 lo vemos. Y para terminar, esto sí que sí, Marta, esto sí que es una buena noticia, esto me ha gustado mucho. Reggie Phil Seymé, antiguo CEO de Nintendo of America, va a publicar un libro que se llama, el nombre yo no me lo acabo de creer, pero esto es lo que pone en la noticia y lo voy a leer. Disrupting the Game, from the Bronx to the top of Nintendo. Esto saldrá en mayo del año que viene. Sí, esta genialidad, quieres decir, saldrá en mayo del año que viene y por lo que se ha adelantado, pues va a contar, bueno, es una autobiografía, parte memoria y aparte de esto, pues va a dar algunas lecciones para ser un mejor jefe, un mejor ejecutivo va a enseñar cómo poder traducir tu visión en un trabajo concreto y eso básicamente va a ser, va a contar su experiencia dando consejos a los que quieran ir pues desde el Bronx hasta el top de Nintendo. ¿Quién no querría, vaya? ¿Quién no querría? Desde luego. Vale, pues hasta aquí las noticias de este caluroso lunes. ¿Qué mal se pasa de Marta estos días en Barcelona? Esto es la ruina. Ya te digo, ya te digo. Esto es la ruina. Esta noche estaremos atentos a lo que se presente de Tom Clancy y como poco eso traeremos mañana. Así que atentos que la recarga sigue. Muchas gracias Marta. Hablamos luego. Hasta mañana Pep. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!